No podemos identificar la causa del retraso, de todas formas siguen todas en sus jaulas y ya abren las compuertas y están en carrera. Bruja al adelantar los primeros, 125 metros despega un cuerpo adentro, adelanta en el segundo, compositora a tres cuerpos para la tercera posición. Se está colocando adentro Humanidad que despega medio cuerpo sobre Jet Bala. Se acercan al poste de los 600, Bruja despega cuatro cuerpos, compositora al segundo, al pescueso Humanidad al tercero, medio en el cuarto Jet Bala a seis. En el quinto lugar, Doctora Norteña entrando en la recta final, Bruja sigue dominando con tres cuerpos para el segundo, Humanidad a dos, Jet Bala en el tercero, faltando 200 metros para el final. Medio cuerpo al frente, Bruja, Humanidad a afuera, domina y se despega en forma decisiva. Aquí en los 50 finales, Humanidad con cuatro, cinco cuerpos ganó por casi seis para el segundo, cerrado ahí entre Bruja y Jet Bala, el resto atrás con los ejemplares Doctora Norteña y Turbina en las últimas dos posiciones. Humanidad con cuatro, cinco cuerpos ganó por casi seis para el segundo, cerrado ahí entre Bruja y Jet Bala, el resto atrás con los ejemplares Doctora Norteña y Turbina en las últimas dos posiciones.